¿Qué es el objetivo de la minga indígena? Por ese motivo la guardia indígena y la minga hacemos presencia en el sector de la alfina en el marco de la minga indígena. Esperamos que sea una negociación muy armónica y muy solidaria para los pueblos indígenas porque no queremos afectar a nadie. Por las situaciones ajenas al gobierno que hay veces un poco lento, no al gobierno de ahora sino al gobierno saliente que dejó unas dificultades y por ese motivo los pueblos indígenas decidimos salir a las vías de hecho. No sé por qué siempre alguna protesta o algo por culpa de otra gente y paga el transportador, el que le toca tranochar y va con las malas administraciones creo. Todo el día estuve en el trancón de A para acá. ¿Y esto aprovechan para atracarlo a uno? Mucha inseguridad y todo. Pues es complicado porque nos retrasan el trabajo, nosotros somos los también perjudicados y pues nosotros digamos no les podemos solucionar las peticiones de ellos. Entonces pues sí, sería bueno que se acercaran los entes encargados porque nos perjudican a todos. Aquí la carga, imagina, es retenida y el cliente necesitándolo. ¿Cómo es su trayecto? ¿Desde dónde viene? Yo vengo de la ciudad de Bogotá, voy para Buenaventura a descargar este viaje. Esto lo perjudica mucho a uno porque uno, ¿me entiendes? Para ir para acá entonces llegan a estos trancones y de un día, dos días, eso lo perjudica mucho a uno. Y uno vive pues aquí en la carretera en estos trancones, entonces mal comido, mal dormido, entonces lleva uno del bulto.